Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Lunes de la Tercera Semana de Pascua Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 99 Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Higno Toda es de flores la fiesta Flores de finos olores Mas no se irá todo en flores Porque flor de fruto es esta Y mientras su iglesia Y mientras su iglesia grita Bendigando algún consuelo Ya torna, ya resucita Ya su olor inunda el cielo Que nadie se sienta muerto Cuando resucita Dios Que si el barco llega al puerto Llegamos junto con vos Hoy la cristiandad se quita Sus vestiduras de duelo Ya torna, ya resucita Ya su olor inunda el cielo Amén Salmo 83 Antífona Mi corazón y mi carne Se alegran por ti Dios vivo Aleluya Que deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhela Los atrios del Señor Mi corazón y mi carne Se alegran por el Dios vivo Hasta el gorrión ha encontrado una casa La golondrina un nido Donde colocar sus polluelos Su altares, Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa Alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Al preparar su peregrinación Cuando atraviesan áridos valles Los convierten en oasis Como si la lluvia temprana Los cubriera de bendiciones Caminan de altura en altura Hasta ver a Dios en Sion Señor de los ejércitos Escucha mi súplica Atiéndeme, Dios de Jacob Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo Mira el rostro de tu ungido Un solo día en tu casa Vale más que otros mil Y prefiero el umbral De la casa de Dios A vivir con los malvados Porque el Señor es sol y escudo Él da la gracia y la gloria El Señor no niega sus bienes A los de conducta intachable Señor de los ejércitos Dichoso el hombre que confía en ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi corazón y mi carne Se alegran por ti Dios vivo Aleluya Cántico Isaías capítulo 2 Antífona Pueblos numerosos Caminarán Hacia el monte del Señor Aleluya Al final de los días Estará firme El monte de la casa del Señor En la cima de los montes Encumbrado sobre las montañas Hacia él confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán Vengan Subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Será el árbitro de las naciones El juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados De las lanzas podaderas No alzará la espada pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob Ven Caminemos a la luz del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pueblos numerosos Caminarán Hacia el monte del Señor Aleluya Salmo 95 Antífona Digan a los pueblos El Señor es Rey Aleluya Canten al Señor Un cántico nuevo Cante al Señor Toda la tierra Canten al Señor Bendigan su nombre Proclamen día tras día Su victoria Cuenten a los pueblos Su gloria Sus maravillas A todas las naciones Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible Que todos los dioses Los dioses de los gentiles Son apariencia Mientras que el Señor Ha hecho el cielo Honor y majestad Lo preceden Fuerza y esplendor Están en su templo Familias de los pueblos Aclamen al Señor Aclamen la gloria Y el poder del Señor Aclamen la gloria Del nombre del Señor Entren en sus atrios Trayéndole ofrendas Póstrense ante el Señor En el atrio sagrado Tiemblen su presencia La tierra toda Digan a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe Y no se moverá Él gobierna A los pueblos rectamente Alégrese el cielo Goce la tierra Retumbe el mar Y cuanto lo llena Pituré en los campos Y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles Del bosque Delante del Señor Que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe Con justicia Y los pueblos Con fidelidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Digan a los pueblos El Señor es Rey Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 10 Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Es decir El mensaje de la fe Que nosotros predicamos Porque si proclamas con tu boca A Jesús Como Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo resucitó De entre los muertos Será salvo Pues con el corazón Creemos Para obtener la justificación Y con la boca Hacemos profesión De nuestra fe Para alcanzar la salvación Responsorio breve El Señor El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor Ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado del sepulcro Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Trabajen por conseguir No el alimento perecedero Sino el alimento Que permanece Y da vida eterna Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Trabajen por conseguir No el alimento Perecedero Sino el alimento Que permanece Y da vida eterna Allui Pereces Glorifiquemos a Cristo A quien el Padre Ha enaltecido Dándole en herencia Todas las naciones Y digámosle suplicantes Por tu victoria Sálvanos Señor Señor Jesucristo Que en tu victoria Destruiste el poder Del abismo Venciendo la muerte Y el pecado Haz que también nosotros Venzamos hoy El pecado Por tu victoria Sálvanos Señor Tú que alejaste De nosotros La muerte Y nos has dado Nueva vida Concédenos a andar Hoy por la senda De esta vida nueva Por tu victoria Sálvanos Señor Tú que diste vida A los muertos Haciendo pasar A la humanidad Entera De la muerte A la vida Concede el don De la vida eterna A cuantos Se relacionarán Hoy con nosotros Por tu victoria Sálvanos Señor Tú que llenaste De confusión A los que hacían Guardia Ante tu sepulcro Y alegraste A los discípulos Con tus apariciones Llena de gozo A cuantos Te sirven Por tu victoria Sálvanos Señor Dirijámonos a Dios Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Dios Que muestras La luz De tu verdad A los que andan Extraviados Para que puedan Volver al camino Recto Concede a todos Los cristianos Que se aparten De todo lo que sea Indigno De ese nombre Que llevan Y que cumplan Lo que ese nombre Significa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Un saludo Gracias por ver el video.